¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado Para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco Mi mente no olvida ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? Somos el topo y el chile Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se acuerda de mí Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo